7 de la mañana, 54 minutos, volvemos otra vez a la ciudadela universitaria, a la UTECHE, donde han ocurrido los hechos que hemos registrado desde tempranas horas de la mañana. Sí señor, ya se conoce Luis Rafael de identidad y ya nos han enviado fotografías también de la persona que habría sido asesinada ayer, que fue asesinada en la esquina del campo, se trata de esta persona, el señor Marvin Landazuri Hombre, nos dicen que es compañero sentimental, pues de una persona bastante reconocida aquí en la ciudad de Quildó, parece que deja varios hijos, nuestra más sentida voz de condolencia, y esperar a ver pues qué dicen las investigaciones. Rafa, volvemos con usted hombre, sabemos de las dificultades, del protagonismo que quiere poner algunas autoridades aquí para el trabajo periodístico, pero bueno, ¿qué pasa a esta hora ya en el sitio Rafa? Cuando ya vemos imágenes que hace presencia la gente del CTI. Sí señor, ya está diferente del levantamiento del cadáver, los señores del CTI ya han movido el cuerpo, ya han movido el vehículo, de él quedó, ya movieron el cuerpo mirando de pronto cuántos impactos, que eso lo definiría ya el forense como tal, pero me dicen, me dicen los micrófonos, al parecer un poco de impacto en la cabeza, como que lo venían siguiendo según la última que hemos informado, sobre esta persona que hoy queda aquí en la cercanía de la universidad, por impactos de proyectos. Sí, Rafa, al parecer también la moto la han levantado, ¿no? Sí, ya la moto la levantaron, ya los primeros 26 años levantaron el vehículo, ya movieron como le dijo el cadáver, y creería yo que en unos minutos lo estarían empatando en la vuelta, ¿en cuánto tiempo, perdón? ¿cómo? ¿en cuánto tiempo? Yo creo que en unos minutos, en unos minutos, yo le había manifestado que él andaba en sandalias, no, ahorita está mirando bien, ha señalado, andaba con pantalón, con teta negra, y una tron negra, esta persona, pues, que había pasado por el PTI, esta bolsa, esta práctica que yo utilizo para llevarte en el cadáver. Rafa, por la posición de la moto, ¿usted sabe, o se le deciría, venía subiendo por Medrana? Sí, él, lo que él te dice, por mucho, es que él saldría de la universidad a dejar a su señora Cota, esto es lo que se dice, que hasta el momento es una hipótesis que hay, y están a la espera de los investigadores de pronto, otros manifiestan que de pronto está haciendo alguna disidencia y lo tuvieron, todas esas hipótesis que no se sabe que la hipótesis que aquí, a la gente saca sus propias condiciones, pero ahí se espera, y se arroja la investigación más adelante sobre, se sigue lamentando la ciudad de Sissó, y se sigue lamentando todo por la inseguridad que hay hoy en Sissó, la ciudad de armas que ruedan en diferentes años de Sissó, y a Fissó. Rafa, ya después de conocida la fotografía, después de, o la identidad de esta persona, hombre, Marvin Landazuri, una persona bastante conocida en el municipio de Quindó, ¿no? Sí, claro, hombre, a pesar de su trabajo de investigador que tenía, en la entidad de la Policía Nacional, esta persona ahora conocida en el municipio de Quindó, es muy relacionada, estaba incluso, era contratista, lo ejecutó como abogado, de tantos inconvenientes, que esta institución y otra, la hacía parte de este público, porque había de la entidad. Ya a esta hora de hacer lo que se prepara para... ¿Sí, algo hace? Aló. Lo escuchamos, Rafael. Sí, lo escuchamos, pero no lo estamos entendiendo muy bien, Rafa, no sé si volvió a los manos libres, porque lo estamos entendiendo muy bien. No, 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 lo estoy hablando directamente desde el teléfono, sino que estoy... Tengo que cambiar de sector, porque el sector donde estaba era imposible. Le contaba que era una persona conocida y que hoy estaba trabajando en Quindó, como abogado de la entidad, que era abogado contratante de la entidad, y bastante conocida esta persona. Ahora ya se prepara aquí el vehículo del CTU para recoger el cuerpo de Marvin Gandazuri. ya los miembros del CTU han metido en la bolsa y ya se preparan para poderlos llevar hasta la edición legal para que miren la situación que se presentó con hoy, cómo fue el asesinato de este joven expoficial de la Policía Nacional. Bueno, Rafael, volveremos con usted entonces de pocos minutos para informar cuando ya se haya restablecido el tránsito normal en nuestra esquina, para informarle también a la gente que ya pueden hacer... que ya ha sido levantado el cuerpo, suena bastante fuerte, frío, y todo, pero bueno, es la realidad de lo que estamos viviendo. Volveremos con usted en unos minutos. Sí, señor. Nos hemos convertido en uno de este, Pedro. Qué bastante delicada la situación, hombre, por estos días aquí en Quito. Sí, señor. A buena hora se ha tomado la determinación por alguno... la iniciativa, ¿no? Algunos periodistas de abrir un micrófono para que la gente... Para que la gente se desahogue. Sí, se desahogue, manifiesta de sus ideas de que de pronto qué se puede aportar desde... desde el seno de la familia, desde la casa, qué sé yo, de lo que está pasando en nuestra ciudad capital, señor. Aquí debemos de aportar todos, hombre, para que por lo menos cese esta ola de violencia aquí en Quito. Sí, señor, ¿no? Es lo que le digo. Aquí no quedamos solamente en la noticia, en qué fue, en lo que pasó, pero no se ve presencia de las autoridades, hablando con líderes, las personas hablan, la gente habla, si usted va... se dice que en el reposo se escucha que en Uribe se escucha... pero si no va a las autoridades de salud, no solamente la represión, conocer qué puede estar pasando en el seno de la familia, por qué hoy está pasando lo que está pasando, en fin, tantas cosas, el comportamiento de la gente, pero no, ese tipo de cosas no se hacen. Voy a dejar las imágenes, Álvaro, que estamos hablando del mismo tema. Ese tipo de cosas no se hacen, sino que siempre estamos pidiendo la represión, la represión, desarmen, capturen, pero no nos ponemos del lado ni siquiera un minuto de la gente a ver qué problemas tiene, porque no sabemos la realidad de lo que puede estar pasando en Quindomirac. Se conocen cosas, se dicen, pero la autoridad no habla... Aquí se habla de reclutamiento de menores, se habla de que los mandan a robar, se habla de que mandan a asesinar, de que ya, como en las otras ciudades, aquí se ponen pruebas para ingresar a los grupos, en fin, cantidad de cosas que usted le dice en la calle y que a la gente le da miedo denunciarlo esa fe, pero sabemos que la autoridad no dice nada, entonces, nos quedamos allí, se habla de consejos de seguridad, de unos trabajos institucionales, aquí vimos el año pasado que venía gente de presidencia de la república, vimos a Harold Cuesta hoy capturado, liderando algún acercamiento entre jóvenes que estaban metidos en el mundo de la delincuencia con la administración municipal, profesionales, pero no supimos el tema, supimos que capturaron a Harold Cuesta que venía liderando, capturaron a otros jóvenes, han asesinado otros más, pero, hasta allí, no sabemos en qué paró eso, que estaba presidencia, que estaba metida en la diócesis, se hicieron varias reuniones en el convento, el profesor Isaías iba a Bogotá, ajá, pero, ajá, y hasta ahí, pero, mire, y eso, no se conocieron más allá de lo que le decían a uno y lo que uno pudo ver allí, estar cerca de alguna reunión, pero de oficialidad, muy poco, lo que se hizo en el aeroparque, que hubo una actividad ya donde los jóvenes estaban reacios, también, de pronto, increíble, perdón, en lo que pudiera estar pasando, en fin, cosas positivas hay que mostrar, se pudo evidenciar en la fiesta de San Pacho cuando se involucraron algunos jóvenes a trabajar allí con el tema del desarme, pero no sé si se quedó hasta el 4 de octubre cuando terminaron la fiesta, señor. Pedro, mire, dice, precisamente ayer se realizó un consejo de seguridad, seguramente, a raíz de este crimen del día de hoy, seguramente irán a convocar mañana, pasar mañana, a otro consejo de seguridad que a la larga para qué sirven estos consejos de seguridad. Sí, lo que decíamos, Luis Rafael, porque los resultados, uno quisiera verlos de un día para otro, sabemos que es imposible, pero al menos las decisiones que se han tomado, que se vea de pronto alguna diferencia en lo normal que usted está viendo, porque es que usted sale a las 8 de la noche a la calle y ve total soledad, la gente con miedo, lo que estábamos diciendo, si no se implementa requisos, o al menos que se empiecen a bajar los índices de robos, de atracos, de asesinatos selectivos, de, en fin, porque ustedes entrevistan al comandante y se hablan de capturas y más capturas, pero si capturan uno y reclutan cuatro, ¿de qué? lo cierto es que, lo cierto es que, mire, ya en el ocaso de esta administración de este periodo, estamos ya a seis meses, lo cierto es que a los nuevos gobernantes, al nuevo gobernador, a los nuevos alcaldes del departamento de Chocó y especialmente al nuevo alcalde de Quindó, les queda una tarea grande y sobre todo una tarea de sensibilidad social, una tarea que debe contar con acompañamiento no solamente de las mismas autoridades sino de la ciudadanía en general y también de convocatoria a estos jóvenes, hombres, que están creando el pánico aquí en Quindó. Tienen que acercarse, les digo, la gente habla, la gente escucha, son jóvenes, a alguien tiene que escucharle, pero si no nos acercamos no va a pasar absolutamente nada, señor, mire, ahorita que usted decía eso recordaba yo la época cuando aquí se iniciaron las bandas juveniles que iniciaron con los carritos, desde que yo recuerdo pues, yo trabajaba para la época en Telequip 2 y más de un domingo me tocó bajar por los lados de verano, recuerda usted que este era unos jóvenes que se reunían allí en San Martín, había muchos jóvenes de los carritos que vivían allí en San Martín y me tocó ver más de una vez al alcalde de la época Patrocinio Sánchez recoger estos jóvenes allí en camionetas llevarlos a paseo regalarles zapatillas hacerles reuniones creo que los llevaba por una finca o creo que la finca él que tenía por allá y de pronto allí tratar de persuadir con uno que usted logre sacar de este tipo de situaciones es una ganancia inmensa claro que sí Luis Jafé pero si no hacemos este tipo de cosas de buscar el acercamiento con ellos sino simplemente la represión y la represión va a quedar muy difícil nos va a quedar muy difícil porque no sabemos contra quienes ni a quienes estamos buscando entonces las autoridades pronto conocen uno, dos y tres pero donde están cinco, seis, siete, ocho, nueve y que son de los veinte son bastante señor y sobre todo que están regados en todo Quildo si señor ocho de la mañana siete minutos Álvaro nos vamos a un pequeño corte mucha atención que el consorcio EPIC da a conocer los nuevos tramos a intervenir en este primer semestre del año 2019 en la calle 31 entre carreras primera y quinta desde el parque Manuel Mosquera Garcés hasta la anexa del IFM con cierre parcial en un solo sentido calle 30 carreras primera y quinta desde el megacolegio hasta la carrera quinta cierre parcial en un solo sentido carrera sexta desde la calle 33 hasta la calle 24 por la calle 33 hasta la entrada al porvenir cierre parcial carrera primera desde la calle 24 hasta la calle 31 es decir desde Codechocó hasta el parque Manuel Mosquera Garcés cierre parcial en un solo sentido calle 32 desde la carrera tercera hasta la carrera novena escuela IPC al barrio Tomás Pérez cierre parcial con vía en un solo sentido carrera octava entre calles 30 y 31 antiguo Salsicuedes en el tramo destapado por detrás de la bomba de Pedro Arco cierre total de la vía atiende atiende a las recomendaciones de las controladoras de tráfico respeto por la señalización implementada por el consorcio utilice las vías alternas recomendadas en un solo sentido parquee adecuadamente carros y motos en las áreas aledañas a la intervención saque la basura hasta los puntos de inicio de la obra en los horarios convenidos con la empresa Aguas del Atrato Consorcio EPI trabajando en el proyecto constructivo del alcantarillado de Quibdó en Quibdó usted puede contar con el Hotel Palermo y su nueva administración donde le haremos sentir las ventajas de ser un huésped de honor además de encontrar habitaciones con aire acondicionado servicio de wifi y televisores en alta definición contamos con un personal calificado para atenderlo y prestarle un excelente servicio durante las 24 horas del día encuéntrenos en la carrera séptima número 2526 teléfono 670 7370 y 314 862 3421 Hotel Palermo para usted el momento es siempre que nos necesite para nosotros la atención es permanente Hola que tal amigos mi nombre es Johnny El Murillo y quiero invitarlos a todos ustedes a nuestros centros especializados de Betplay acompáñenme Regístrate recarga y apuesta tu pasión con Betplay Chujo por la mañana Gracias por ver el video. El consorcio EPIC IPDO informa a los conductores, peatones y comunidad en general que debido a los trabajos de alcantarillado que se vienen realizando en la vía principal del barrio El Jardín, el tramo comprendido entre el coliseo cubierto Vladimiro Garcés Machado y la esquina del Tambo estará habilitado solo por el carril derecho en el sentido coliseo-tambo. Por lo tanto, se recomienda a los conductores que transiten de la ciudadela universitaria al centro por la vía El Jardín tomar el desvío de la esquina del Tambo que comunica con el barrio Los Ángeles y el aeropuerto. De igual manera, se solicita respeto con las paleteras y señalizaciones ubicadas en cada uno de los tramos en intervención. Consorcio EPIC, trabajando en el proyecto constructivo del alcantarillado de Quibdó. RTV Noticias, ahora la radio se toma la televisión. RTV Noticias, ahora la radio se toma la televisión.